otra de las funcionalidades que indudablemente vas a utilizar son los fade. Fade básicamente es una subida de volumen o una bajada de volumen si es un fade in como algo así es que hacemos una subida gradual de volumen déjenme mostrarles cómo suena esto de hecho vamos a borrar esto acá y voy a usar el canal que tengo aquí abajo aquí tenemos un piano y si quisiera ponerle un fade in puede usar la herramienta inteligente y hacer un fade in y un fade out. Fade in es al inicio, fade out es al final y también tenemos algunas otras maneras de lograr lo mismo puedo seleccionar y comando F en windows sería control F aquí me aparece una ventana en la que yo puedo controlar cómo quiero que sea la forma de la curva también puedo escuchar esto si le damos en la bocinita entonces puedo tanto ver como escuchar todo esto puedo programar ciertos ciertas memorias ciertos presets puedo poner diferentes maneras de la inclinación si es con igual power equal gain etcétera entonces hay varias cosas que se pueden combinar desde aquí aquí por lo menos vamos a ver lo básico de cómo generar un fade in y un fade out si lo quiero borrar lo seleccionó y le doy delete y con eso se borra que otras cosas tenemos por ahí si haces una selección la selección no necesariamente tiene que ser exactamente en el borde puedes empezar desde un poco antes y a la hora de hacer el fade se crea automáticamente desde el borde hasta donde tiene seleccionado piénsalo como una capa que está encima del audio y también podemos simplemente decirle comando efe si yo juntara estas dos cosas vamos a hacerla al revés a ver vamos a poner esto acá y vamos a duplicar esto si yo quisiera juntar dos audios y seleccionó algo en medio de los dos también puedo crear lo que se llama un crossfade que es como un cruce entre ambas ambos audios ahí estamos combinando los dos le puedo dar doble clic y aquí ajustar ciertas cosas desde las curvas de la ventana de crossfade hay que tener cuidado si por ejemplo hacemos un crossfade y no tengo suficiente material por ejemplo este material ya no puedo llevarlo más a la izquierda en este caso este ya no lo puedo llevar más a la derecha si yo pretendo hacer un crossfade por ejemplo aquí que este está empatándose nada más un poquito con el otro y pretendo hacer un crossfade muy largo tal vez no me permite hacerlo esto de aquí me advierte de que no puedo hacerlo porque no hay suficiente audio en alguno de los dos lados entonces si le damos a ajustar los bordes va a hacer el crossfade únicamente en la parte de audio que si tiene disponible entonces pues bueno es importante tomar en cuenta eso vimos que se puede borrar sin problemas y que más que más tengo que mencionar aquí de los face comando efe a si ya hice un una selección puedo entrar en el menú edit y aquí abajo en donde dice face puedo crear un face y crearlo de la misma forma que hace rato con comando efe y esto puede resultar muy práctico si tengo muchos fading fade out a lo largo del canal si quisiera eliminar todos los face puedo seleccionar todo y en vez de eliminar uy hay un mensajito disculpen ustedes pero en estos porque estamos cambiando y hubo este hubo un mensajito si si yo selecciono todo esto le doy eliminar se borra se borra absolutamente todo pero si voy a edit y le digo face y delete únicamente borra los face entonces bueno pues esto es como a grandes rasgos lo que tenemos que saber de face los settings las curvas el tamaño del face vamos a apagar esto tantito porque si no nos van a estar interrumpiendo demasiado pero bueno con eso dejamos el tema de los face y continuamos con más vídeos en los siguientes en los siguientes temas espero que se le están pasando muy bien que estén aprendiendo un montón y pues aquí seguimos con aprendizajes felices de pro tools hasta pronto